Hemos habilitado una sala de divulgación que está abierta hasta las 10 de la noche para que todos los candidatos y candidatas y toda la ciudadanía en general pueda ver los resultados que tenemos publicados, puedan bajar las actas y eso le sirva para sustentar sus recursos en caso de que tenga alguna inconformidad, alguna acción de nulidad y todo este proceso, Eduardo, que nosotros estamos realizando, todas las etapas del mismo, de lo que es el destuce que se conoce, que es el desarmado a la maleta. Hemos contado con toda la veeduría electoral, que es donde se saca el acta. También hemos invitado a los partidos políticos para que acrediten sus observadores, las misiones de observación electoral de la Unión Europea, de la OEA. Han estado también dando fe de cómo estamos realizando este proceso. Luego que se escanean estas actas, se van a lo que es la otra etapa del proceso, que es la verificación de las mismas, que tenemos un hotel de acá de la capital donde hay lo que son los verificadores y que ahí es importante mencionar, Algarve, están de los tres partidos políticos, que es un proceso de veeduría abierto, que es un proceso transparente, donde también hay observadores nacionales, internacionales, el IAP también ha estado presente. Y ahora hasta las siete de la noche se ha reanudado este proceso de escaneo de actas, que son las que están pendientes de procesar, ya que se le dio al personal que estaba haciendo este mismo proceso, lo que es un descanso, pero ya me han informado y ya lo puedo confirmar que ahora a las siete de la noche ha iniciado nuevamente este proceso de escaneo, por lo que esperamos actualizar en las próximas horas lo que es la página y poder culminar en el 100% de la transmisión y el procesamiento de las actas, o sea, la divulgación de las mismas, para que al final, ya mañana, que vence el plazo de las impugnaciones, podamos tener todas las actas ya divulgadas, todas las actas procesadas, y luego iniciar el martes, según nuestra planificación, lo que es el proceso de verificación y recuento de votos, que también se le conoce y está en la ley como escrutinio especial, y del cual también ya hemos solicitado a los partidos políticos que acrediten sus miembros de Junta Receptora de Votos, que son los que van a estar en este proceso, tal como manda la ley, de la misma forma como se integra en la Junta Receptora de Votos, o como se integraron el día de la elección, así que eso es lo que nosotros estamos avanzando y esperamos poder realizarlo. El martes ya este proceso, donde también se le ha solicitado a Canal 8, que haga una transmisión en vivo y directo de todo este proceso que se va a realizar con la veeduría, con la observación, tanto nacional e internacional, y donde todo el pueblo hondureño va a poder ver este proceso que es altamente transparente. Nosotros, Edgardo, pueblo hondureño, hemos hecho grandes esfuerzos para crear una transparencia total en este proceso. Contamos también con una auditoría que está realizando la empresa. De igual forma, hemos abierto las puertas al Ministerio Público, ha instalado, habilitado lo que es un módulo de recepción de denuncias en el Ministerio Público para recibir cualquier denuncia de delitos electorales. De igual forma, recordemos que la tecnología que se implementó por primera vez en la historia democrática de Honduras, del identificador biométrico, que también ayuda para que el proceso sea más aparente, para aclarecer cualquier duda, cualquier irregularidad, cualquier impugnación que se pueda realizar.